La herencia en cifras. El gobernador Gerardo Morales blanqueó números del desguace que sufrió el Estado en los años de Fellner. Durante el mensaje que brindó en la Cámara de Diputados para dejar inaugurado el año legislativo, el mandatario provincial blanqueó ante la sociedad el estado de situación de la administración pública y, como se esperaba, el diagnóstico es complejo. El déficit de la provincia asciende a los 700 millones de pesos. El Estado gasta más recursos de los que posee y, en su enorme mayoría, los fondos son aportados por el Gobierno Nacional. Jujuy solo genera el 10% del total de recursos con los que cuenta. El porcentaje restante llega desde el Poder Central. La deuda flotante, es decir, aquella que la nueva administración debió afrontar en el corto plazo, supera los 1.900 millones de pesos. Son compromisos de pago adquiridos con proveedores del Estado en la última etapa del Gobierno de Fellner que la nueva gestión está obligada a atender. La crítica situación del Ingenio La Esperanza necesitará 600 millones de pesos para sobrellevar la producción en el presente año. El Gobierno buscará hacer frente a esta situación nuevamente con ayuda del Gobierno Nacional. Los alquileres en el sector público llegaron a niveles insólitos y forman parte de otro costo innecesario dentro de la administración que contribuye con el déficit reinante. Solo en el Ministerio de Educación el Estado alquila 55 propiedades. En maquinaria, para realizar trabajos rutinarios el gasto también es exorbitante. Morales aseguró que con la renta mensual que se llevan los propietarios de las máquinas se puede afrontar el pago de un crédito para obtener equipos propios. El empleo público es otro ítem descontrolado durante años. El actual Gobierno estima que se pagaron 1.650 millones de pesos en cargos que no existen o al menos de los que no se pudo rendir cuentas. Se trata de los famosos ñoquis que todas las reparticiones públicas aceptan pero que nadie denuncia, provocando una erogación millonaria para el Estado que quita las obras para la población por el derroche de la política. La fiesta de derroche de los recursos públicos quedó expuesta durante el viernes a la tarde. El gobernador interpeló inclusive a la sociedad por haber tolerado durante años que el desguace tuviera lugar. Es necesario un cambio cultural, aseguró Morales, exigiendo una reacción del pueblo para rechazar los actos corruptos con el dinero público. Por lo pronto, necesitará además del cambio cultural, dinero fresco para enfrentar la pesada herencia que recibió. Nos dimos con además de un Estado burocrático y obsoleto, desguasado todo el equipamiento de un gobierno que no tiene la capacidad de dar respuesta. Dicen que hay algunos empresarios que están diciendo che, vamos a hablar con Gerardo porque se está equivocando con la compra del tema del equipamiento porque claro pues, con el ahorro que vamos a hacer del alquiler que se pagaba de las máquinas, vamos a pagar las cuotas del crédito que estamos pidiendo en Nación Fideicomiso. Claro, lindo negocio. Ni les cuento a quién le hemos alquilado la retro porque si no van a salir corriendo varios de acá. Que yo lo he visto colgar carne en un gancho que no tenía ni carne en la carnicería y ahora es multiempresario. Esto es lo que pasaba. Se robaba, se robaba mucho. Había todo un sistema, había todo un sistema, había todo un sistema de corrupción generalizado que se había hecho cultural y de esto tenemos que discutir. ¡Gracias!